Hola que tal mi gente de la red de POX, SuperSolentrenders, bienvenidos a este canal, el canal de la alta intensidad, el canal HIIT, el canal donde vamos a quemar grasa y a generar tono muscular, a quemar grasa, tono muscular, eso lo vamos a hacer aquí en el canal, así que quiero que prepares, porque hoy nos vamos a tomar una mierda de devolver peso muscular, así que prepárate, vamos a hacer un tabana de piernas de poder peso muscular, que necesitas, solamente las ganas de darle duro a esas piernas, porque recuerda, esas piernas se pueden entregar también en peso muscular y casitas, no hay excusa, en este canal no hay excusa, así que vamos enseguida pues, ok, listo, muy sencillo, vamos a empezar, vamos a hacer un trabajo delicioso, solo peso muscular, no tienes excusas, no tienes excusas de que oye brother, oye, mira, no, no puedo hacer lo mismo, porque he querido implementación, no, vamos a empezar a trabajar en peso muscular, y poco a poco, lo vamos a ir complicando, porque te voy a mostrar el verdadero poder del HIIT, de la alta intensidad de quemar con su grasa, pero no perdemos tiempo, vamos a trabajar enfocado, así que, vamos de una, sin tanta chacha, a darle candela a esto, porque se vino a quemar, a darle candela a esto, ok, vamos a empezar, rápidamente empezamos con 60 días libres, ok, 60 días libres, 20 segundos de trabajo, pero, ojo, ahí viene lo sabroso, los 10 segundos, vamos a hacerlo, los 10 segundos vamos a hacerlo siempre en isométrica, porque debe quemar, si quema, funciona, si no quema, recogemos y va, así que, 20 de trabajo, 10 de trabajo, así que no hay descansos hasta el final, empezamos con 60 días libres, en 3, en 2, 1, va, 60 días libres, vamos ahí, ahí, eso, pese a los talones, espalda recta, muy bien, ahí, 60 días libres, ahí, sigue, 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 muy bien, muy bien, muy bien, eso, vamos de una, dos, isométrica, isométrica, ahí, pese a los talones, pese a los talones, ahí, va, vamos entonces, avanzar, regresar, una pierna, acá, una pierna, voy adelante, voy atrás, voy adelante, voy atrás, ahí, empezamos con la izquierda, moviendo, moviendo la izquierda, ahí, flexión de ambas piernas, bajamos con la izquierda, ahí, dejamos con la izquierda, ahí, dejamos con la izquierda, isométrica, ahora vamos a mover la pierna a la derecha, vamos, 3, 2, 1, vamos, la derecha adelante, moviendo la derecha, voy atrás, ahí, voy adelante, va, voy atrás, vamos, voy adelante, va, voy atrás, vamos, bien, isométrica, vamos, isométrica, vamos, vamos con pantorrilla ahorita, solo pantorrilla, punta desde arriba, va, pantorrilla, ahí, vamos, pantorrilla, eso, ahí, pantorrilla, que quede, va, va, sigue, 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 vamos, es de una, es de una, es de una, vamos, de una, lo que hacen es de una, el descanso es activo, el descanso es activo, tres, dos, y gira derecha, vamos, izquierda adelante, derecha atrás, movimiento completo, movimiento completo, va, 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 que quede, vamos, izquierda adelante, ahí, sigue, vamos, movimiento completo, que quede, que quede, que quede, tiene el cambio, isométrica, isométrica, me, me, estímulo, esto es estímulo, tres, dos, derecha al frente, derecha al frente, recuerden que entre mayor sea el estímulo mejor sea el resultado ¿cuál es el estímulo? la repetición que estamos haciendo la convertimos en estímulo si no hay estímulo no va a haber cambio que queme, baja vamos isométrica ahora nos concentraría sumo hay unos piernas, puntos de pieza hacia afuera bien puntos de pieza hacia afuera y bajamos ahí vamos, puntos de pieza hacia afuera ahí vamos, que está quemando, ¿verdad? está quemando eso ahí sigue vamos síguelo síguelo vamos isométrica ahí isométrica manténlo, vamos a sentar y a salto si no pueden saltar, sentar más rodillas sentar y a salto acá si no pueden saltar sentadilla punta de pie sentadilla punta de pie si no pueden saltar mayor estímulo va va eso es eso es bien bien, excelente excelente eso es eso es bien va se prepara vamos entonces va con la ronda 2 vamos con la ronda 2 va pues vamos enseguida enseguida de descanso ronda 2 ronda 2 vamos sentadilla libre sentadilla libre ahí sentadilla libre manténlo vamos manténlo eso manos al frente para que no mantén la espalda recta muévelo vamos muévelo eso es siguiendo ahí siguiendo ahí se quedan abajo isométrica vamos se quedan abajo ahí manténlo vamos pues avanzada reversible empezamos con derecha avanzo reversible vamos avanzo reversible va avanzo reversible vamos avanzo reversible vamos avanzo reversible vamos isométrica recuerda quedamos con derecha andamos con izquierda vamos 3 2 va avanzo reversible vamos avanzo reversible vamos avanzo va reversible avanzo va reversible avanzo va vamos isométrica vamos ahí ahí isométrica 3 2 vamos pantorrilla pantorrilla ahí pantorrilla eso eso vamos vamos pantelo pantelo esa es esa es sigue bien tiene que le cambia vamos a isométrica tijeras tijeras ponemos izquierda al frente tijeras izquierda al frente movimiento completo vamos movimiento completo ahí síguelo ahí síguelo ahí vamos vamos muy bien muy bien va va ahí cambia vamos isométrica isométrica eso es que queme vamos que queme bien va al frente derecha vamos al frente derecha eso es movimiento completo movimiento completo ahí vamos que queme que queme que queme síguelo vamos síguelo bien vamos que queme vamos que queme vamos isométrica bien va sentadilla sumo sentadilla sumo vamos ahí puntadilla al frente puntadilla al frente síguelo síguelo esa vez esa vez va 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 vamos isométrica isométrica la quemando la quemando ay 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 bien vamos con sentadilla salto después eso ves al frente sentadilla pantorrilla muévelo muévelo ahí sigue sigue dale mantelo mantelo una más una más bien vamos isométrica isométrica bien esa vez vamos de una ronda tres vamos vamos pues vamos enseguida enseguida sentadilla libre ahí sentadilla libre mantelo vamos mantelo eso mano al frente para que te mantenga la espalda recta muévelo vamos muévelo eso ves siguiendo ahí siguiendo ahí si quedan abajo isométrica vamos si quedan abajo ahí mantelo vamos pues avanzada reversible empezamos con derecha avanzo reversible vamos 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 isométrica recuerda quedamos con derecha ganamos con izquierda vamos tres dos va avanzo vamos avanzo va reversible vamos avanzo va reversible avanzo va reversible avanzo va vamos isométrica vamos ahí ahí isométrica tres dos vamos pantorrilla pantorrilla ahí pantorrilla eso eso vamos vamos pantelo pantelo esa es esa es sigue bien te lo cambias vamos eso ve vamos vamos a la tijeras colocamos izquierda al frente tijeras izquierda al frente movimiento completo vamos movimiento completo ahí síguelo ahí síguelo ahí vamos vamos muévelo muévelo va va ya le cambia vamos isométrica isométrica eso es te queme vamos te queme bien bien vamos al frente derecha vamos al frente derecha eso es movimiento completo movimiento completo ahí vamos que queme que queme que queme síguelo vamos síguelo bien vamos que síguelo vamos que síguelo vamos vamos isométrica bien va sentadilla sumo sentadilla sumo vamos ahí punta de pie al frente punta de pie al frente síguelo síguelo esa vez esa vez esa vez va 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 vamos isométrica isométrica la quemando la quemando ay 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 síguelo con sentadilla salto recuerden eso puede saltar sentadilla mandorrilla muévelo 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 ahí sigue 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 dale manténlo manténlo una más una más bien vamos isométrica ahí manténlo manténlo bien tres dos uno bien vamos ronda al cuatro ronda al cuatro de una ronda al cuatro se preparan sentadilla libre que nos dan cuatro va sentadilla libre sentadilla libre vamos 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 le metemos le metemos sigue 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 que es lo último sigue que es lo último ahí sigue que es lo último manténlo manténlo bajando esa cola bajando esa cola no te vayas no te vayas vamos sigue bien vamos isométrica ahí te mantienes ahí isométrica 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 tres dos vamos avanzando sigue derecha ahí eso vamos sé que quema vamos sé que quema pero eso es estímulo eso es estímulo sigue vamos sigue ah que dijiste que el peso corporal no va a dar oro aquí está nueve ahí bien vamos isométrica vamos isométrica ahora vamos por la izquierda ahora vamos por la izquierda tres dos uno de una de una ahí eso vamos de una vamos de una muevelo va sigue sigue va una más una más va esométrica ahí 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 hay quemando hay quemando esta es alta intensidad esta es alta intensidad tres dos más ah pantorrilla pantorrilla ahí vamos 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 cuelga que estamos enfocando una quema de gas eso es alta intensidad alta intensidad manejando los pilares intensidad y va vamos ahí vamos síguelo ey si has aguantado aquí si estás aguantado aquí vamos suscríbete donde suscribirte vamos tijeras va tijeras izquierda adelante vamos suscríbete va al final comenta di que me ha ido de él di gracias di que locura o le roje vamos comenta cualquier cosa va esométrica va eres un loco va vamos a quien se lea o para el mundo ahí vamos derecha adelante vamos derecha adelante ahí sigue sigue izquierda aquí vamos que quede esa es esa es muévelo muévelo ok una más una más va vamos esa es lo que aguantes lo que aguantes vamos vamos segundaria sumo tres dos sumo sumo vamos que falta poco vamos esta puerta la pierna se fuera vamos 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 ya sabes no te vayas sin comentar no te vayas sin comentar no te vayas sin compartirlo va vamos sin suscribirte cambiamos vidas vamos vamos y terminamos nos falta uno sentarías alto el que más quema tres dos uno vamos vamos a saltos vamos a contarlos vamos a contarlos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez más más vamos isométrica va 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 que se me hace tres dos uno vamos vamos de una de una vamos vamos de una rota cinco vamos rota cinco en tres dos sentadera libre sentadera libre vamos 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 le metemos le metemos sigue 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 que es lo último sigue que es lo último ahí sigue que es lo último manténlo manténlo va de esa cola va de esa cola no te vayas no te vayas vamos sigue bien vamos isométrica ahí te mantienes ahí isométrica isométrica tres dos vamos avanza regresa y derecha ahí eso vamos sé que quema vamos sé que quema pero eso es estímulo eso es estímulo sigue vamos sigue ah que dijiste que el peso corporal no va a dar oro aquí está mueve ahí bien vamos isométrica vamos isométrica ahora vamos por la izquierda ahora vamos por la izquierda tres dos uno de una de una ahí eso vamos de una vamos de una muy raro va sigue 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 va una más una más va esométrica ay 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 te quemando te quemando te quemando esta alta intensidad esta alta intensidad tres dos va va pantorrilla pantorrilla ahí vamos 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 estamos enfocando eso es alta intensidad alta intensidad maneja los pilares intensidad y un divino va vamos ahí vamos síguelo ey si has aguantado si has aguantado hasta aquí si has aguantado hasta aquí vamos suscríbete no te has suscribiste vamos tijeras va tijeras izquierda adelante vamos suscríbete va al final comenta di piernas de poder y gracias di que locura o le roje vamos comenta con que el coste va esométrica va eres un loco va vamos ahí vamos derecha adelante vamos derecha adelante ahí sigue sigue que quede bien vamos que quede bien esa vez esa vez muévelo muévelo bien una más y una más va vamos lo que aguantes lo que aguantes vamos vamos se me asumo tres dos sumo sumo vamos le falta poco vamos esta punta de los pies se muera vamos vamos ya sabes no te vayas sin comentar no te vayas sin comentar no te vayas sin compartirlo va vamos sin suscribirte cambiamos vidas vamos vamos isométrica y terminamos nos falta uno nos falta uno sentarías alto el que más quema tres dos uno vamos mientras alto vamos a aguantarles vamos a aguantarles uno dos tres cuatro cinco cuatro seis siete ocho nueve diez uno más uno vamos isométrica baja 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 so bien se dieron cuenta se dieron cuenta esto es alta intensidad miren ahí va miren esto es así que pilas pilas no te desconectes de este canal quédate pegado y seguirás cambiando vamos a trabajar algo muy importante que se llama disciplina y aquí la vas a aprender disciplina y hábito ey ya sabes no te vayas sin comentar el video compartilo ayúdenme a cambiar un millón de vidas un millón de vidas te invito te invito a que te escribas suscríbete sígueme y verás todo lo que he logrado en estos 18 años como entrenador así que vamos